Hola amigos, en primer lugar, un millón de gracias, un millón de gracias a cada uno de los de más de mil personas que os habéis interesado personalmente por mi salud. Estoy francamente anonadado, es increíble lo que nunca me había encontrado con una situación así y la verdad es que me resulta primero emocionante y luego también casi alucinante que os intereséis por mí, pero bueno, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, de verdad. En este vídeo os voy a explicar cómo podéis saber si vuestro perro tiene un tumor o tiene un cáncer, es lo mismo, para lo cual hablaremos a grosso modo de los síntomas que tienen los cánceres y tumores en los perros y luego nos centraremos en esos tumores que de forma más frecuente y común va a tener vuestro perro, porque pensad que casi el 50% de los perros van a tener a lo largo de su vida un cáncer o un tumor, es lo mismo. Como hay tantos tipos de cáncer o tumores, que luego los vamos a ver, los más importantes, pues la variabilidad o el gran tipo de síntomas que nos van a dar va a ser difícil que digamos, oye, este síntoma es exactamente de este tumor o de este cáncer, pero sí que podemos tener una idea aproximada de que a nuestro perro puede estar padeciendo un cáncer si nos fijamos en alguno de estos siguientes síntomas que os voy a comentar. Una cosa que llama mucho la atención, sobre todo en los cánceres de piel, es que veis heridas en la piel que después de un tratamiento y cura y tras cura y tras cura la herida sigue sangrando, esto es muy importante. En muchos cánceres o tumores de tipo digestivo e intestinal, lo primero que se va a ver es una dificultad para que el perro de forma normal vaya al baño. Bueno, lógicamente, muchos tumores, ya sea de riñón, de hígado o casi de cualquier órgano, nos van a gestionar o nos van a aparecer con vómitos, diarrea y sobre todo, muy muy importante, una pérdida de apetito que notaréis que incluso deis vitaminas o no, el perro sigue sin tener ganas de comer. Luego pues hay algunos tipos de cánceres como los linfomas, por ejemplo, donde podéis ver, según la localización que tengas el linfoma, pues una mayor susceptibilidad a tener algunas enfermedades. Podéis ver cojeras que de ninguna manera curan cuando le estáis dando antiinflamatorios durante muchísimo tiempo. Podéis ver incluso problemas o dificultades de que el perro respire con normalidad y en algunos cánceres o tumores podéis ver también o notar que el perro tiene un muy mal olor. Ya os digo, hay cánceres por todo el cuerpo. No cojáis cada síntoma de estos y digáis, como mi perro no va bien de baño y hace tiempo que le dio laxante y no cura, tiene un tumor. No, no es eso. Simplemente son síntomas muy inespecíficos. De hecho, ningún veterinario que yo conozca diagnostica un cáncer exclusivamente por los síntomas. Los síntomas te dan una idea aproximada. Sí que sirve y mucho conocer los tipos de cáncer que con mayor frecuencia va a tener un perro. Porque si los tenéis claros, y os los voy a nombrar un poquito por encima para no alargar mucho el vídeo, pero ya veréis que alguno ya lo tenemos desarrollado en vídeo y los que no, os haré la indicación para cuando lo tengamos, oye, aquí os aparecerá el vídeo. De manera que este vídeo va a estar vivo durante muchos años. El primer cáncer que vamos a nombrar y que os presentaremos enseguida en un vídeo es el hemangiosarcoma. El hemangiosarcoma en perros es un cáncer que afecta a las células endoteliales. Es decir, si esto fuese la luz, esto imaginaos que es la luz de un vaso sanguíneo, evidentemente aumentado de tamaño, pues las celulitas que están haciendo la pared, esas células tienen una capacidad de hacer un tumor. Ese tumor, como os podéis imaginar, puede obstruir la luz del vaso, se pueden producir toda una serie de síntomas que en ese vídeo os comentaremos con detalle porque es bastante característico. Luego tenemos un cáncer, un tipo de cáncer muy muy frecuente en perros, que son los linfomas. Los linfomas son cánceres que afectan a los ganglios linfáticos del cuerpo. Normalmente dan bultos aquí en el cuello, en la parte de atrás de la rodilla, si esto fuese la pata del perro, pues la rodilla, en la parte de atrás, y bueno, pueden aparecer en cualquier lado, pero digamos que esas dos serían para mí las localizaciones más habituales. Luego tenemos los famosos tumores de mastocitos o los mastocitomas, que ya os acordáis que hicimos un vídeo que son los famosos bultos que aparecen en diversas zonas del cuerpo, que pueden confundirse con una verruga, es que son muy parecidos, pues por eso lo que os comentaba, diagnóstico, porque ver un bulto no quiere decir que tenga un tumor, ¿vale? Hay que hacer un diagnóstico y luego decir, sí señor, es un tumor, es un histocitoma, es un mastocitoma, etcétera, etcétera. Luego otro tipo de cáncer bastante común y os llamará la atención porque diréis, oye, ¿cómo es posible? Pues si los perros tienen tanto pelaje y demás, son los melanomas. Es cierto que los melanomas suelen afectar más a perros que tienen la capa blanca, peloros como por ejemplo algunos, los pitbulls y demás, que veis que son más paliditos de piel. Estos melanomas, por lo general en estos perros suelen aparecer más alrededor de la boca, porque claro, es la zona más desprotegida, y curiosamente entre los espacios interdigitales de las patas. Otro tipo de cáncer muy común es lo que se llama osteosarcoma. El osteosarcoma no es más que el cáncer de huesos. Cáncer de huesos que se da sobre todo en perros de razas grandes, de razas que pesan mucho, donde sus huesos están sometidos diariamente a un sobresfuerzo. Y por último, el último gran tipo de cáncer muy común en perras, sobre todo en las perras, perdón, son los cánceres o tumores de mama. Estos cánceres de mama son especialmente frecuentes en perras que no han sido castradas o esterilizadas. Y esto es lo que os tenía que comentar. Aquí en la parte de abajo del vídeo, YouTube nos ha puesto un corazoncito que es por si nos queréis hacer algún tipo de donación. No es ni en absoluto, ni obligatorio, ni exigible, ni nada más.